Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Este miércoles 21 de septiembre del 2011 estamos a mitad de semana y esta es la información en el dictamen en línea. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz se desistió de la acción penal ejercida en contra de los ciudadanos Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola como probables responsables de los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje cometidos en contra de la seguridad del Estado. Mediante un oficio dirigido al juez tercero de primera instancia del Distrito Judicial de Jalapa, el procurador Reinaldo Escobar Pérez indica que el desistimiento se da luego de la reforma al Código Penal y al entrar en vigor el decreto número 296 por el que se adiciona un capítulo tercero al título décimo segundo del libro segundo y el artículo 373. La Secretaría de Protección Civil se encuentra en alerta preventiva debido al incremento del nivel del río Caxacualcos que se encuentra a 34 centímetros de su escala crítica debido a las fuertes precipitaciones en el estado de Oaxaca, las cuales desahogan en el río Caxacualcos, pero todo se encuentra bajo control, aseguró la titular de la dependencia, Noemí Guzmán Lagunes. Nosotros hemos estado en constante con los presidentes municipales para decir que la población que está cercana al río pueda ser de alguna manera trasladados a algunos refugios o bien como una medida preventiva estar ahí atendiendo a la propia población. Todavía no son 34 centímetros los pines en este momento y te digo que va muy lentamente su crecida. Fue colocada la primera piedra en una superficie de casi mil metros cuadrados del Parque Los Pinitos en la construcción de la Cruz Roja Zona Norte de Veracruz Puerto. A decir de la alcaldesa Carolina Gudiño Corro, esto permitirá acortar de manera significativa los recorridos de ambulancias, menor riesgo de accidentes, además de la oportunidad mayor en atención de emergencia. Es un esfuerzo conjunto y de esta manera poder beneficiar a todas las familias de aquí de la zona norte. De acuerdo con el proyecto original, la Cruz Roja Zona Norte contará con tres consultorios, sección de emergencias, tres ambulancias, farmacia, ocho médicos permanentes para cubrir las necesidades con mayor nivel de eficiencia integral, mencionó Gerardo Poulibarri, presidente del patronato de la institución, quien estima que reunirán capacidad para proporcionar un promedio de 5 mil atenciones al mes. Nuestro propósito era crear una base cuya ubicación otorgue el beneficio de disminuir en forma considerable el tiempo de respuesta a las emergencias médicas que se llegasen a presentar y para que la población de la zona norte-poniente cuente con más servicios de consultas y de diagnósticos médicos. Al señalar que el puerto de Veracruz, así como la ciudad de Jalapa, por supuesto, son las zonas con un mayor número de accidentes, la delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, María de los Ángeles, Villa de Rodríguez, también mencionó que la pasada colecta que hizo la institución estuvo muy por debajo de lo esperado. No lo que esperábamos. Teníamos calculado que podrían ser alrededor de 14 millones y nos quedábamos como en 7 millones en fracción. Pues en la medida que hacen sus colectas, aquí se habla de millones, en otras delegaciones se habla de miles de pesos. El alcalde de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, anunció que esta misma semana podrían arribar los 25 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano y arrancar de inmediato con las obras de rehabilitación y mantenimiento de los colectores pluviales de la avenida Costa Verde y Urano. Dijo que con ello también realizarán la culminación de la avenida interior en San José Novillero, así como el proyecto para la continuación del próximo año. A decir de Juan Ignacio Fernández Carvajal, la Administración Portuaria Integral de Veracruz es respetuosa de la consulta pública que realiza la Semarnat para establecer un nuevo manejo de protección del Parque Recifal Veracruzano y la eventual modificación de su polígono para incorporar nuevas áreas susceptibles, porque la anterior incluye hasta el Zócalo de la ciudad de Veracruz como zona recifal. No, todavía el proceso sigue, todavía no está tan corto, esto es una parte que nosotros no tenemos incluso nada que ver, lo tiene que realizar la CONAM junto con la CEDUA, ellos van a, una vez finalizado el proceso, a tomar en cuenta eso y ya dictarán. La presidenta del DIF Municipal de Boca del Río, Luchi Bonilla de Mansur, dijo que se encuentran preocupados por los problemas de obesidad y sobrepeso que presentan los niños en el municipio boqueño. Es por ello que el organismo a su cargo, a través del Ayuntamiento de Boca del Río, firmó un convenio de colaboración con una empresa de giro nutricional para atender todos los casos de obesidad y sobrepeso en infantes menores a los 14 años. Como calumnias calificó el expresidente de México, Ernesto Zedillo, la acusación contenida en una demanda judicial presentada en su contra en Estados Unidos, los señalamientos son de un grupo de familiares de indígenas víctimas de una matanza en 1997. En un mensaje enviado a la cadena CNN, Zedillo asegura que esas acusaciones no solo son falsas, sino también calumniosas. El exgobernante además asegura que responderá ante las autoridades pertinentes sobre las acusaciones recogidas en la demanda. Con el hallazgo de nuevos cadáveres en el estado indio de Sikin, las víctimas oficiales del terremoto que el pasado domingo sacudió la cordillera del Himalaya, informaron autoridades. De acuerdo al inspector general de la policía de Sikin, SD Neji, quien señala que es posible que se incremente la cifra porque tiene muchos problemas para acceder al norte. Fueron también hallados este miércoles 10 nuevos cuerpos sin vida, la mayoría de ellos trabajadores de instalaciones hidroeléctricas. El crecimiento promedio del PIB por persona en México solamente ha sido de 0.8% anual entre 1980 y 2010, destacó el Centro de Estudios Económicos del sector privado. Esto contrasta notablemente con los logros alcanzados por México durante el llamado periodo de desarrollo estabilizador, cuando el PIB por persona tuvo un crecimiento promedio anual superior al 3%, detalló Luis Fonserrada, director general del CERS. Agregó que el PIB per cápita de México se sitúa muy por debajo de lo que han logrado otras economías exitosas en esas tres décadas. El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández del Manchester United volvió a los entrenamientos este miércoles después de haberse lesionado el tobillo derecho en el partido del domingo contra el Chelsea, después de ser golpeado por Ashley Owe. En el área chica, el internacional mexicano salió rengueando casi al final del partido en el que su equipo venció al Chelsea por 3-1. Su agente Eduardo Hernández dijo que es un moretón nada más, pero que estaban viendo si había fractura. Por eso le hicieron todos esos exámenes. Agregó. Luego de tres meses de su nacimiento, Mathew Alejandro, hijo de la cantante Thalía y el magnate de la industria discográfica Tommy Motola, fue presentado al público en la portada de la revista Hola México. La intérprete mexicana expresó que es un bebé maravilloso y nunca ha estado tan locamente enamorada de un hombre como ahora. Thalía reapareció en público en el concierto de Tony Bennett en Nueva York luego de mantenerse resguardada después del fallecimiento de su madre, la señora Yolanda Miranda, junto a su esposo Tommy Motola. Y mire usted, un grupo de científicos halló una forma de evitar que el VIH dañe el sistema inmune y los expertos señalaron que su descubrimiento ofrecería un nuevo enfoque para desarrollar una vacuna contra el SIDA. Investigadores de Estados Unidos e Europa que trabajan en el laboratorio con el virus de la inmunodeficiencia humana hallaron que es incapaz de dañar el sistema inmune si se remueve el colesterol de la membrana del virus. Adriano Oboazo, del Colegio Imperial de Londres, quien dirigió el estudio, dijo que es como un ejército que ha perdido sus armas, pero aún tiene banderas, por lo que otro ejército puede reconocerlo y atacarlo. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien.